Gozadera ahí Pulanito Ahí B-O-S-E Ahí Bacanería Ahí En la zona Mi gente están bailando en Nueva York En la zona Montando todo el montazo con sabor Entra la zona Vamos a la zona Sube el volumen Let's keep this party movin' A calentar, let's make it hot Sube el radio todo lo que da Getting crunk up on your block Pumping till they call the cops La zona got the mods Hit you with a million watts Make your radio rock Keep it locked You got the right one, baby Ahí, ma You're in the zone Let's get it on Bacanería B-O-S-E B-O-S-E Pómelo ahí Que te lo voy a partir Pómelo ahí Te lo voy a partir Te lo voy a partir Así, así Te lo voy a partir Pómelo ahí Pómelo ahí Así, 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 así Vamos a chocar Toma 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 Toma, toma, pónmelo ahí, que te lo voy a partir Así, 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 así You got the right one, baby You're in the zone, let's get it on Bancanería Pumelo ahí, que te lo voy a partir Póngelo ahí, que te lo voy a partir Así, así, te lo voy a partir Póngelo ahí, así, 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 así Póngelo ahí, que te lo voy a partir Póngelo ahí, que te lo voy a partir Así, así, te lo voy a partir Póngelo ahí, que te lo voy a partir Así, así Vamos a chocar Toma, 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 toma, vamos a chocar A chocar, a chocar Señoras y señores, te quiero presentar El extraterrestre T.O.S.E. Bacanería Everybody, you're well up in here Shake that booty, don't be scared, don't be shot Más atrevida, ponte la pila, acelerá De cinturita, vibra macita pa' sudar Y pa' dejarte en pedacita a chocar Déjamelo ahí, como mazuquita Arrasar, racatar, guap guap Rompe la pista, pambichao, lao a lao, guap guap I follow the little D.O.S. So they ease me Bacanería Ahí, en la zona Mi gente están bailando en Nueva York Por la zona Montando to' el mundazo con sabor Entra' la zona Come on and get this party story, set it up Vamos a la zona Subenme el volumen Let's keep this party movin' Toma, Dominicana Toma, y la boricua Toma, y la cubana Toma, Colombia Toma, mexicana Toma, salvadoreña Y americana, todita Así, 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 así Mucha, chico Bacanería Come on Matagona Pulanito Aprieta Y con el mundo Pónmelo ahí Quédalo, guapartín Pónmelo ahí Quédalo, guapartín Así, así Quédalo, guapartín Pónmelo ahí Así, 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 así Toma